¡Gracias por ver el video! Me gustaría saber cuántos oyentes tenemos aquí que hablen español, cuántas personas hay aquí que hablen castellano, de todos estos territorios que nos está nombrando la ponente. Españoles que tenemos, muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, el resto de ustedes son extranjeros. ¿Cuántos extranjeros tenemos aquí en este recinto? Sean bienvenidos, bienvenidos todos ustedes. Estamos todos en el mismo barco. No es una cuestión de ser español o de ser extranjero porque compartimos el mismo destino. No es verdad. Todos nosotros lo compartimos. Y quisiera pensar que esto va a ser algo muy constructivo, muy cooperativo. Y vamos a tener un futuro con estas características ante nosotros, como una familia planetaria. Es que te intenta cambiar las cosas a mejor. Por lo tanto, señoras y señores... Alejados, que parece que estáis en Marte. ¿Por qué no bajáis así aquí, por favor? ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? La actividad no puede darnos pereza. Ala, venga, aquí abajo, ahora, por favor. Hemos de ser los primeros que damos ejemplo. Y los cambios cuestan. No sirve para nada decir que queremos conseguir cambios. Y luego somos los primeros que lo resistimos. Bienvenidos a esta sesión de Ruegos y Preguntas. Bienvenido a esta sesión de Ruegos y Preguntas. Antes de empezar, quisiera proporcionar un contexto de este momento que estamos viviendo. Bueno, me gustaría presentarme a aquellos que no me conocen. Soy de Malta, como Eduardo. Y hay una cosa que me gustaría compartir con todos vosotros. Y es que Edward Devon llegó a mi vida cuando yo era una adolescente. Yo todavía era muy joven. Sigo siendo muy joven, eso es obvio, ¿no? Pero entonces era más joven aún. Y cuando sus libros entraron en mi vida, me cambiaron para siempre. Realmente impactaron la forma en la que yo pienso, la forma en la que yo puedo operar. Edward me ha enseñado a ir más allá de lo que es la alfabetización y muchas otras cosas. Me ha enseñado lo que es la capacidad operacional, algo que todavía no estamos leyendo y que definitivamente no estamos estudiando de una forma rigurosa y sistemática. Por lo tanto, Edward está en mi ADN. Está realmente en mi flujo sanguíneo. No es únicamente un libro que yo haya leído y haya olvidado, porque su impacto va a durar de por vida. He tenido el gran honor de liderar a lo que es la formación de bono sistemática y rigurosa en España y otros tres países. Y quisiera compartir con vosotros aquí el placer de compartir esta sala con algunos compañeros de viaje. Por tanto, primero quiero presentar a los formadores acreditados de bono en España. Por favor, estos son los formadores acreditados en España de la formación bono. Levantaos de forma que pueda. Veros, gracias. Si tenéis algún tipo de preguntas para ellos, gracias. Si tenéis alguna pregunta para ellos, os podéis ver fuera. Y realmente en este momento creo que no vamos a interrumpir la sesión por eso, porque estamos perdiendo muchísimos recursos. Tenemos un capital intelectual tremendo. A veces no sabemos quién es quién. Y es una pena que no aprovechemos al máximo el momento, porque este es el último día. Me gustaría también presentarles a un grupo de personas que han realizado el trabajo de Eduardo. Lo han convertido en un modus operandi en sus organizaciones y vienen de hospitales públicos aquí en el País Vasco. Son nuestras chapelas azules, son nuestros campeones. Y vemos que ya han estado en varias sesiones de la organización y ya han alcanzado cinco acreditaciones porque dominan las herramientas de Edward Bono. Elisa, por lo tanto, querría empezar esta sesión haciéndoos pensar acerca de algo. Esto es lo que hacemos realmente, incitaros a pensar. Estamos en el año 2015. Y para mí tengo una certeza absoluta por todo lo que estoy leyendo, por todo lo que estoy investigando, que esto solo es el principio de un movimiento de tiempo exponencial. Estamos moviéndonos a una velocidad del tiempo que ya no es lineal, sino que es exponencial. Nos estamos moviendo de dos a diez, a veinticinco, a veinticinco mil, a cinco millones. Los cambios que están por venir van a ser tan arrolladores que realmente tenemos que saber aquello que va a arrollarnos. En talidad lineal, no vamos a poder remar con este cambio exponencial que nos va a acoger, como dice en español, con los pantalones bajados. ¿Qué es lo que diceis vosotros? Por lo tanto, yo creo que estamos en un ciclo del 2015 al 2030 que va a ser extraordinariamente relevante para todos los cambios que creemos que vamos a afrontar. Y me gustaría daros solamente un minuto para pensar en algo. Ya veis que aquí Eduard hizo una predicción hace muchos años. Esta es una cita muy antigua. Quisiera que pensarais acerca de predicciones sobre dónde o qué va a ser diferente dentro de 15, 30, 50, 100 años. Quiero que empecéis a pensar, porque si no pensamos, no nos movemos. Puedo pediros un poquito de silencio para que penséis en reflexiones sobre vuestras predicciones y que los escribís. Os vamos a suspender a todos. ¿Tenéis un minuto para pensar en predicciones? No, lo que es lo que es el sistema, os voy a preguntar. ¿Puedo saber lo que es el sistema pensamiento? Y necesitas saber lo que es un sistema del pensamiento. Simplemente voy a darte tres bases para que seas capaz de pensar e imaginar cómo va a ser el futuro dentro de 15, 30 años. ¿Cuál sería tu propia predicción en lo que respecta a tecnología, sociedad, política, educación? Es decir, te voy a dar un campo abierto y puedes dirigirte a lo que quieras y ponerte en el punto que quieras. ¿Hay demasiado ruido? Así no se puede pensar. Bien. Paras. Un tipo de provecho de la mente y de nuestro intelecto, hay que parar para centrarse en él, porque si no, todo nos pasa por delante. Y Debo no trata de esto, de parar a pensar. Así que déjame compartir algunas de las predicciones de Edward. Déjame compartir algunas de las predicciones. Esto fue escrito en el año 1987, ya que las tecnologías electrónicas son más accesibles, la sobrecarga de información va a estar todavía más de moda de lo que está ahora. En el año 1987, la gente yo creo que no entendía lo que era la sobrecarga de información. Edward de Bono siempre ha sido un visionario que siempre ha visto más allá de su tiempo. Él es el hombre de renacimiento quinta esencial. Alguien que simplemente lo que ha introducido ha sido innovación, novedades en muchas formas. Yo preveo que van a emerger dos nuevas profesiones, el intermediario de información, el recolector, explorador, sintetizador, revisor y diseñador de información. Diseñar información de forma que pueda organizarse por sí misma y entenderse en toda su extensión. En la tercera predicción, yo puedo ver cómo va a ser más fácil también aprender otros idiomas y se van a disolver las barreras lingüísticas existentes actualmente. Esto es parte. A tirar algunos hilos de tres libros que igual no conocéis porque no son tan mainstream. Los tres libros a los que voy a hacer referencia es un libro denominado Cartas para pensadores. Y os recomiendo a todos vosotros muchísimo a los cuales les gusta leer en inglés. Otro denominado Yo tengo razón y tú no, que tiene que ver con lo que es la lógica y la lógica enrocada. Y Nuevo pensamiento para el nuevo milenio. Bueno, vemos que esto ya se ha escrito hace mucho tiempo, pero resultó visionario para ver lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir todavía. Por lo tanto, ahora tenemos una idea en términos de predicciones, una idea que yo estaba buscando. Quería empezar esta discusión con una frase de Edward. Muchas gracias con una frase de Edward, que es una de nuestras frases preferidas en este mundo de Debono, que es la calidad de tu pensamiento determinará la calidad de tu futuro. Determinará la calidad de su futuro. Me gustaría saber si alrededor de esta pregunta, de esta frase, perdón, de esta cita, si tenéis algún tipo de pregunta para Edward. Porque los protagonistas no somos nosotros, sois vosotros. Y por los que queréis hacerle las preguntas, tenemos roving mic. ¿A que sí? A ver dónde está mi ayuda, que estaba por aquí. Estás aquí, thank you. Tenemos roving mic. Y vamos a crear un poco de movimiento. Los que estáis demasiado lejos, estaría bien que os levantáis y hacer posible que os acercáis para que Edward os pueda ver. Siempre sois caras en la distancia. ¿Os parece? Si tenéis una pregunta y os apeteceis que él os vea, por favor, venís así a él, que él es alguien muy abierto a todos los que les acercan. ¿Vale? So, with regards to... Bien, hemos olvidado... Bueno, hemos dicho que la calidad de tu pensamiento va a determinar la calidad de tu futuro. ¿Hay alguien que tiene algún tipo de pregunta que quisieran trasladarle a Edward? ¿No? Muy bien. ¿Quién ha oído hablar de grin? ¿Qué significa grin? En inglés, ¿qué significa grin? ¿Qué significa grin en inglés? No es español, es un rostro. ¿Quién ha oído de la revolución de la mueca? Es un acrónimo sobre genética, robótica, información tecnológica y nanotecnología. Y hay muchísimas discusiones en los círculos científicos acerca de cómo el mundo va a cambiar, cómo la robótica de alguna forma se va a convertir en parte de la fusión entre los seres humanos y las máquinas. Para aquellos de vosotros que hayáis leído libros que tengan que ver con la futurología, sabemos que... La época de la singularidad. ¿Cómo vamos a lidiar con todo esto? Con el tipo de pensamiento que tenemos. Vamos a una velocidad en la que la tecnología de la información se está moviendo más y más rápido y nosotros no nos estamos moviendo suficientemente rápido. Ahí es donde el trabajo de Edward resulta ser tan relevante. Edward, con respecto a la revolución venidera de la tecnología y la capacidad del cerebro humano para adaptar todo esto, si está disciplinado y entrenado debidamente, ¿qué recursos o qué dispositivo le darías a las escuelas, empresas, gobiernos, para que realmente esto pueda llevarse a cabo? A los gobiernos les diría que al Departamento de Educación que necesitan enseñar a pensar en todas las escuelas y de forma muy interesante, recientemente China ha mostrado gran interés en hacer esto y la Universidad de Pekín ha estado ya investigando y desde hace nueve años está implementando mi trabajo en China, con lo cual puede convertirse en el primer país realmente que piensa. Y después has dicho que si China se convierte en el primer país que piensa, pensante, el resto de nosotros podemos dejar el planeta porque ellos van a arrasar con todo, ¿no? La otra cuestión que yo creo que ocurrirá con las informaciones o con la información es que vamos a movernos al estadio de clasificar informaciones de forma muy estricta, diciendo esto es un hecho, esto es una opinión, esto es algo diferente. Y donde se ve informaciones, tenemos una definición muy clara del tipo de información que es. Porque en vuestras vidas diarias, ¿cuántos de vosotros separáis los hechos de la ficción? Me gustaría ver algunas manos. Es algo que tenemos que hacer, ¿a que sí? Sabemos cuál es la diferencia entre los hechos y la especulación. ¿Cuántos de vosotros intentáis, tenéis la disciplina de separar los hechos de la ficción? ¿Y cómo hacéis eso? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el proceso? El pensamiento crítico, lo que significa que estás cuestionando la validez de la información. Lamentablemente no podemos oír a este interviniente desde la cabina. Estás en el campo de la educación, ese es el contexto en el que te mueves. Yo soy de Australia, sí, trabajo con adultos para enseñarles habilidades de pensamiento. Por lo tanto, sí que tienes una disciplina. ¿Quién más? Venga, más manos. Utilizas y ¿cómo lo haces? Entonces, ¿cómo separas el hecho de la ficción? Ya no es posible. O sea, que la ficción y la realidad están mezcladas. Los grupos económicos influyen tanto en los más medias que ya es imposible distinguir ambas cosas. Es muy difícil. A veces es duro separar la ficción de la realidad. Si realmente vemos realmente que, por ejemplo, tendríamos que tener algún órgano rector que dijera cuándo se pasa el umbral del hecho para convertirse en ficción. Lo que Eduard ha sugerido siempre es que tenemos que crear una serie de filtros para ser capaces de entender las cosas en una forma que sea clara para todo el mundo de la misma manera. Porque cuando, igual lo habéis oído esta mañana, cuando Eduard estaba hablando con David Perkins, tal y como sabéis, una de las razones por las cuales malinterpretamos la información per se es porque realmente tenemos muchos errores de percepción. Si, por ejemplo, hay 20.000 personas que creen algo como un hecho y no lo es, el hecho en el que está, por mucho que lo crean 20.000 personas, no lo convierte en un hecho. ¿Entendéis realmente esta sobrecarga de información que le estaba prediciendo ya en 1987? Vemos cómo es tan importante y cómo es tan urgente el tener esa disciplina. Y creo que este es uno de los primeros pasos en el pensamiento creativo, el tener una mente disciplinada. Porque el pensamiento creativo, desde luego, siempre está bien y sana cuando hay una divergencia. Y vemos que realmente el pensar es una de las herramientas más poderosas que tenemos para clarificar y para separar el hecho de la ficción y para tener la habilidad de formular todas las preguntas adecuadas para encontrar las respuestas adecuadas. Hay una metodología para ello que yo os animo a que uséis. Y con respecto a esta sobrecarga de información, ¿tenéis alguna pregunta para Edward? Yo tengo una pregunta para Edward. Para mí, ha sintetizado de una forma muy simple, como siempre, ha sido al grano. ¿Cuáles son las tres áreas más importantes de debilidad en el pensamiento humano? Las tres áreas más importantes que normalmente los mencionamos en clase. Una de ellas es la complejidad, la complacencia, perdón, tal y como se ha mencionado esta mañana. La complacencia es la falta de esfuerzo. Si creemos algo en la forma que es y no hacemos ningún esfuerzo ni para cuestionarlo ni para retar esa creencia. Otra de tus frases preferidas o comentarios preferidos es que necesitamos pensamiento creativo porque el mundo en general se mueve en un modo super andy, que es el que denominas el de pensamiento escaso o pensamiento abajo. ¿Quieres decir con eso? Pues no lo sé. Pero bueno, creo que este es uno de los puntos más importantes. Normalmente decimos que si no hay ningún problema es que porque no se ha pensado sobre algo. Pero la creatividad quiere decir que si te fijas en algo que puede no ser un problema en absoluto, puedes mejorarlo enormemente. Es decir, no estamos hablando únicamente de la resolución de conflictos. Normalmente no pensamos en nada, no sé qué se constituya en un problema. Y eso realmente es una debilidad y probablemente este nivel bajo de crecimiento es el hecho por el cual la gente deja llevarse por sus propios, por los propios argumentos, dialectos, tics y reacciones emocionales. En vez de tener un grado de sistema que les permite escanear cualquier cosa antes de tomar una decisión. Sí, este siempre es el gran problema con los argumentos. El argumento empezó con los griegos para explorar determinados temas, pero no explora temas, sino que explora un ego o muchos egos. Porque nosotros sabemos que el cerebro, si hay una cierta emoción, vemos que el cerebro realmente lo que está haciendo es concentrarse en esa emoción. Y en el argumento la emoción es negativa y destructora, intentando demostrar que la otra persona está equivocada. Es decir, lo que tenemos que hacer es estimular este pensamiento de que la emoción puede ser negativa porque no es constructiva. Esto me parece que es una forma bastante pobre de abordar un problema o una cuestión interesante. De forma muy interesante, en Estados Unidos, uno de mis colegas ha intentado enseñar tanto a profesores como a personas que trabajan en la Corte de Justicia este tipo de proceso de pensamiento. Y vemos que él intentó también enseñar a la gente a argumentar, por ejemplo, dentro de los jurados en las Cortes de Justicia. Creemos que se ha identificado muy claramente como alguien muy docto y como la persona que realiza diagnósticos. Lo que haces realmente habitualmente la complacencia es una limitación muy grande, muy seria y realmente tenemos que tener el estímulo de pasar más adelante, de avanzar. Los tres minutos no son suficientes. Necesito cinco minutos más y realmente este esfuerzo no es suficiente, sino que tengo que avanzar. Y esto es parte del rigor de este ADN. La complacencia es algo que puede ser muy negativo. El bajo nivel de pensamiento debido a las reacciones emocionales y después el error de percepción. Esta sería la otra parte. ¿Por qué los errores de percepción son tan peligrosos? Porque realmente, bueno, me tengo que retratar a los años 70 mostrando que el 90% de los errores de pensamiento son errores de percepción. Y los errores de la lógica son realmente casi insignificantes. Por lo tanto, si el 90% de nuestros errores son errores de percepción, simplemente vamos a pensar en ello por un momento. El 90% es una cantidad enorme. ¿Qué estamos haciendo para reducir estos errores de percepción? Esta es la razón por la cual tantos de tus libros, Edward, incluyen herramientas y técnicas para ser capaces de reducir los errores de percepción y para mejorar la percepción, para dar una serie de percepciones alternativas. Por lo tanto, ahí es donde muchas de las herramientas de percepción se entran ahí. Y, por ejemplo, la secuela de consecuencias, etcétera. Sí, el problema, tal y como mencionaba esta mañana en mi charla, es que en la Edad Media la Iglesia era la que regía las escuelas de pensamiento. Y estaban interesadas, por ejemplo, en la lógica, encontrando la verdad, lo cual es excelente. No pasa nada con ello, pero no es suficiente de ninguna forma. No se prestó atención a la creatividad, a la percepción, a la generación en la que había pensamiento. Es decir, hay determinados aspectos que se han abandonado por completo porque dichas áreas en la Edad Media no eran del interés de la Iglesia. Ellos estaban hablando simplemente de la verdad y de la lógica, algo que desarrollaron de forma muy precisa, pero con el resto de las áreas no tuvieron relación alguna ni las abordaron. Es decir, necesitamos un tipo de software mental para poder evitar esta complacencia científica. Y realmente vemos que estos 2.000 años de pensamiento lineal no nos han llevado a este DG3. ¿Alguien sabe lo que es el DG3? ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es el DG3? Levantar la mano sería el grupo griego de los tres. ¿Quiénes son? Aristóteles, Platón y Sócrates. Y vemos que ellos proporcionaron un sistema mental en el cual se basa la civilización occidental en esta búsqueda de la verdad. Y obviamente esto tiene que ver con nuestro amigo Platón en la dialéctica, en la forma dialéctica, en la argumentación, que es algo socrático, y el sistema lógico que nosotros hemos heredado por nuestro buen Aristóteles. No estamos diciendo que hay nada malo con ello. Es excelente, pero no es suficiente. Por lo menos no hoy el día sí. Hoy en día, por ejemplo, es algo elemental y desde luego no lo estamos criticando. Esta no es nuestra actitud, sino simplemente que es algo que tiene que ser todavía mejorado. Eduard, hay algo que yo creo que puede también resultar de interés para el resto. Por lo menos a mí me interesa muchísimo. Es que tú a menudo mencionas la trampa de la inteligencia o lo que yo denomino la arrogancia de la inteligencia. Y eso realmente se basa en el libro de yo tengo razón y tú estás equivocado. ¿Cuáles son las limitaciones de esta arrogancia de la inteligencia? Una persona que es inteligente y sabe que lo es, si llegan a una conclusión antes de que puedan mostrar una estructura lógica, creen que ya tienen razón, pero podría ser que las percepciones de las cuales ha partido son percepciones limitadas y muy personales. Es decir, no importa realmente lo buena que sea tu lógica, si tus presencias son limitadas, el resultado y la conclusión va a ser limitado también. Y yo creo que también has mencionado bastantes veces en la arrogancia de la inteligencia, es que hay gente que se aferra a su propia verdad sin querer explorar otras verdades que proceden de otros lugares, lo cual limita la capacidad de las personas para avanzar. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora con respecto a esto? Necesitamos un micrófono. El joven, gracias, aquí. Hola, no es una pregunta directamente vinculada a lo que decíamos, pero me interesan los temas vinculados a la salud, al sector sanitario. Y estos problemas vinculados con la salud muchas veces son muy complejos. Por ejemplo, algo como la obesidad, que en el Reino Unido representa un gran problema para nosotros. O por ejemplo, la gran demanda de tratamientos sanitarios cuando estamos en un momento en el que necesitamos recursos para financiar distintos tratamientos. Entonces, me pregunto qué herramientas o qué métodos existen para ayudarnos a abordar estos problemas. Le está explicando, sí, que trabajo en la universidad, en la facultad de medicina, en el sector sanitario del Reino Unido. Y la pregunta es, ¿cómo las habilidades de pensamiento pueden ayudarnos a abordar asuntos como, por ejemplo, cómo resolver el problema de la obesidad? O, claro, cuando salen nuevos fármacos y nos faltan, nos son limitados los recursos económicos, ¿cómo podemos ayudarles? Bien, primero veamos cuáles son las cifras. En los Estados Unidos hay muchos accidentes de tráfico, muchas personas que también mueren disparadas y 20.000 personas mueren como consecuencia de un suicidio. Son suicidios. Entonces, los suicidios son, claro, casi tan malos como los accidentes de tráfico o como las muertes como consecuencia de las pistolas. Entonces, quizá también creo que lo esencial sería que empezásemos por empezar por reducir los suicidios. ¿Y cómo podríamos utilizar el pensamiento para resolver problemas como, por ejemplo, la obesidad o el hecho de que podamos tener más recursos para financiar la adquisición de medicamentos? Bueno, con cualquier problema, como os dirá el grupo de personal hospitalario, claro, porque ellos rigurosamente hacen talleres en donde abordan problemas y oportunidades y planificación estratégica. En este sentido, se reúne todo este grupo y, claro, se trata de utilizar una serie de técnicas de manera sistemática. Siempre que hay un problema, lo abordan de una forma, utilizando la ingeniería. Se trata de buscar información, ver cuáles son las oportunidades, identificar los riesgos e intentar dar una solución y después ver cómo llevar a la práctica esas soluciones. Así que se trata de utilizar un proceso estructurado porque ningún problema es irresoluble hasta que, por supuesto, empecemos a intentar resolverlo. Cualquier problema, cualquier problema podrá resolverse, pero necesitamos tener primero la disposición de explorarlo, de buscar soluciones. El problema llega cuando la gente se encierra simplemente en una forma o en dos formas de pensamiento y se quedan ahí enrocados. Una vez que todos estamos en la misma vía, ya podremos explorar diferentes posibilidades que nunca hubiésemos podido imaginar si todos hubiésemos estado en la misma longitud de onda, como ellos mismos les dirán si hablan con ellos a cabo 32 talleres al año pasado y en cada uno de ellos llegaron a un resultado. Claro, porque tenían el input de toda esta gente. Sí, por ejemplo, si pensamos que la gente nos aprecia, entonces sentiré. Claro, si no nos aprecian pensaremos que no valemos nada, pero muchas veces si pensamos que esa gente no es suficientemente inteligente para apreciarnos, pues entonces cambiará nuestra perspectiva. Claro, se trata de cambiar la percepción y lo que ocurre es que en ocasiones el problema puede suponer una oportunidad y la obesidad, algo que me preocupa de la obesidad, me preocupa sobre todo la obesidad mental más que la física, la obesidad cerebral. Me preocupa que muchísimas personas son obesos mentales y no pueden avanzar porque necesitarían una dieta mental. Y eso también está en nuestro ADN, ese es el ADN que tendríamos que descargar y mejorar. Bueno, este congreso que veo que está sobre todo bastante enfocado desde el punto de vista un poco de la commonwealth, quería preguntar un poco en esto que ha dicho sobre los errores de percepción, que si parte de estos errores de percepción que existen en la sociedad tienen que ver con las agencias de información. ¿Que tienen que ver con los canales? Las agencias de información, que son las que nos indican un poco o ponen sobre la mesa lo que tenemos que pensar, la información. Sí, cuando hablas de los medios, ¿no? Los medios de comunicación. Los medios. ¿Ves? Estoy precisando y esto es mi sombrero blanco. ¿Cuál es la pregunta? Ok, así que la pregunta es, él dice... Sí, errores de percepción. Quizás se deben estos errores de percepción al hecho de que quizás los medios de comunicación nos están informando erróneamente. Sí, creo que ese es uno de los factores, estoy de acuerdo. Sí, por supuesto que sí. Y precisamente por eso necesitamos tener criterios, un pensamiento crítico para ser capaces de cuestionar la información. ¿De dónde viene? ¿Quién lo ha dicho? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? La diferencia entre percepción y juicio es que Jasmás dice, esto es así, esto es una patata o esto es una moto. Con la percepción tenemos que pensar en alternativas. Podría ser así o parecería, pero podría ser otra cosa. Una buena percepción también necesita tener alternativas y flexibilidad. Si no, quedaremos atrapados dentro de una percepción inapropiada. Sí, la joven que esta mañana también hablaba de la salud. Usted después. Perdón que no había captado. Bueno, uno, dos y luego tres. Sí. Testando, testando. Uno, dos, tres. Probando, probando. Un, dos, tres. Se los acaba de comprar. ¿Por qué llevo estos calcetines? Se los voy a contar. Claro, es una prueba para las jovencitas. Si una jovencita, por ejemplo, es tímida, claro, mirará hacia el suelo y verá mis calcetines. Pero si me mira a los ojos para intentar saber cuánto dinero tengo, pues entonces se perderá mirar a mis calcetines. Así que es un test para las jovencitas. Pregunta siguiente, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hay que hablar muy despacito. Bueno, se lo vas a traducir, ¿verdad? Sí. Es que no hablo inglés fluido, vamos. No, no, tranquila. A ver, los nervios también me pueden un poquito. ¡Hala, venga! Pues, a ver... Y si quieres, ven hacia aquí, así se acuerda de ti de antes. Ven hacia aquí. Muy bien, ya tenemos una. ¡Bien! She's coming closer to you, so you can see her. ¿Ok? Sí, sí, se va a acercar para que le vea de cerca. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Come along, come along. Come along. Ask him, what's your name? ¿Cómo te llamas? Lola. Se llama Lola. Es un nombre español muy bonito. Dinos, Lola. Desde que he llegado aquí, pues, a la vez, las estrategias de pensamiento llevan ya mucho tiempo. ICO, por ejemplo, lleva 30 años. Lleva por distintos países, por todas las partes del mundo. Y a mí me queda una duda, o más o menos una angustia, que no quiero aquí poner mi pincelada de temor ni nada que se me parezca. No queremos angustia. No, 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 no. Pero sí me... A ver, cuando oyes... Cuente delante de él para que te vea. ¿Sí? Sí. Que te estoy viendo yo y él no se te vea. Ah, sí. So you can see her, ¿ok? So you can see her. Sí. Guapa, ¿verdad? Sí. She said she's pretty, isn't she? She's pretty, isn't she? Yes. Es guapa. De todas maneras, yo me lo digo todos los días. Muy bien, muy bien. Pues, a ver, yo la inquietud que tengo, más que temor o inquietud, es porque si tantos años lleva las estrategias de pensamiento, las novedades en pedagogía, renovaciones pedagógicas y demás, ¿qué estamos haciendo mal cuando esto ya nos ha extendido? Porque si oímos en el 2015 a los de Greenpeace, a Médicos Sin Fronteras, a UNICEF, realmente no están diciendo lo mismo que estamos diciendo aquí. Aquí vamos, se presupone que con estas estrategias, que con estos líderes de pensamiento y demás, el mundo va mejor. Pero la sensación que tienen la gente de ahí fuera, y no le vamos a quitar su mérito porque también lo tienen, es que no es así. O sea, ¿qué estamos haciendo mal o qué es lo que está pasando cuando realmente el mundo no está yendo a mejor? Y no quiero poner mi nota negativa, sino es la pura realidad. O sea, tenemos ahora mismo el planeta muy dañado, con heridas abiertas terribles. Tenemos a un Estado Islámico que es más poderoso que estas estrategias de pensamiento. Tenemos a Rusia, que no sabemos lo que puede pasar con sus despliegas militares. O sea, realmente, si tantos años llevamos con esto en marcha, yo menos porque soy más joven y porque llevo menos tiempo en el mundo educativo, ¿qué estamos haciendo mal? ¿A qué tenemos que esperar? Y si realmente yo me pregunto, ¿tenemos ese tiempo ya? Es que yo no sé si tenemos ese tiempo. O sea, es que voy a una conferencia, voy a un meeting, voy a un señor que ha inventado algo y me dice, sí, sí, esto si lo implantas, esto va a mejorar. Pero voy a otro y me dice, sí, sí, si esto se lo pones en práctica, también va a mejorar. Pero yo luego oigo a otras personas de la élite mundial a nivel ecológico, a nivel humano, y dicen que no… Vamos a ir cortando un poco, Lola. Sí, sí, perdonad, perdonad que me ha rollo demasiado. Y dicen lo contrario. Entonces, realmente me pregunto, ¿el mundo tiene tanto tiempo para esperar ahora? Es una buena pregunta que podemos poner también a este colectivo. ¿Está preguntando si les ha llegado la traducción hacia el inglés? Gracias, Lola. La pregunta de Lola, de nuevo, es claro, llevamos hablando de todo esto desde hace tantos años, pero el mundo ahí fuera parece que sigue sucumbiendo en tantos aspectos, como por ejemplo la política, el fundamentalismo, el terrorismo, la ecología, tantas cosas. Entonces, parece que no estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la pregunta? Pregunta él. Y la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es la siguiente. Si llevamos hablando de pensamiento creativo, intentando formar a la gente desde hace tantos años, y hay tanta gente estupenda ahí fuera que nos recuerda lo importante que es el pensamiento creativo, entonces, ¿cómo no hemos sido capaces de cambiar las cosas? Pues porque no hemos formado bien a la gente, hemos intentado alentar la creatividad, hemos intentado alentar a la gente a mostrar esa creatividad, pero nunca hemos enseñado el pensamiento creativo como una habilidad. Hay distintas fuentes de creatividad y el pensamiento creativo no es lo mismo que la pintura creativa. El pensamiento creativo como tal es algo que podemos desarrollar, podemos desarrollar habilidades. Sí, por ejemplo, en Sudáfrica hubo una reunión empresarial y querían generar ideas utilizando simplemente una de las técnicas de nuestro pensamiento y generaron 22.000 ideas en una sola tarde. Y eso es muy importante, ¿verdad? Así que el pensamiento creativo tiene ahí los principios. No quiere decir que todos lo vayamos a hacer igual de bien, pero sí que se puede enseñar y utilizar. Está claro. No se trata solamente de decir que por naturaleza todos somos creativos. No, tampoco es así. Como hemos dicho, necesitamos alfabetización en este sentido y también llevarlo a la práctica. También hay algo muy interesante que a mí me parece que es la arquitectura. Muchos de los arquitectos más famosos del mundo, como Frank Gehry, Piano, Richard Norman, todos ellos son fans y seguidores míos porque como arquitecto tienes que ser práctico, pero también creativo y necesitas utilizar el diseño y el diseño del pensamiento. En el mundo hay muchas guerras. ¿Qué sugeriría usted a los políticos y a quienes toman decisiones? ¿Qué deberían de hacer para que se detengan las guerras? Hay muchas guerras, sí, hay muchas guerras en el mundo, muchos conflictos armados. ¿Qué sugeriría usted a los políticos y a quienes toman las decisiones para que esto finalice? Hay muchas guerras, sí, porque la gente por algún lado ve que hay cierta ventaja en tener una guerra. Están convencidos de que su pensamiento está bien y que esa guerra les reportará beneficios. Así que quizá necesitaríamos tener un organismo independiente, quizá dependiente de las Naciones Unidas, que diga el pensamiento involucrado en este conflicto es así, así, así. Que sea capaz, sí, un grupo de trabajo, un grupo de trabajo, un task force, que dé sugerencias o que para poder resolver problemas. Sí, 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 un grupo independiente de pensamiento. ¿Más preguntas? Gracias. Esta mañana pregunté, ¿qué teníamos que dejar de hacer en las escuelas? Por ejemplo, ¿los horarios en las escuelas? Estaba pensando en cómo poder organizar las escuelas del nuevo mundo. Sí, me gusta mucho esta pregunta. Ya esta mañana le hice una pregunta, ¿verdad? Y le inquietan, le preocupan los colegios, las escuelas. Y su pregunta es que, claro, hay quien habla de eliminar los horarios en las escuelas. ¿Eliminar los horarios podría mejorar el rendimiento en las escuelas? Bueno, pues yo la verdad no estaría particularmente en favor en ese sentido. Primero tengo que saber cuáles son los argumentos a favor de ello. Así que no, así de entrada no. Primero me gustaría que quizá, sí, pero sí que me gustaría que se incluyese, que se incluyese sobre todo una hora semanal sobre el pensamiento. Eso sí que me parece muy importante. Hay muchos prejuicios, como saben, en Inglaterra. Hay muchas bromas sobre las rubias. La razón es que, claro, en Inglaterra todo está estructurado por niveles. Y entonces había una rubia en el nivel inferior. Y si se casa, se casó entonces con un hombre que estaba en la cúspide. Y entonces, claro, todas las morenas empezaron a quejarse y a hacer bromas sobre esa rubia que se casó con ese hombre. Pero, bueno, en Suecia y en Dinamarca, donde hay tantísimas rubias, no hay bromas contra las rubias, ¿verdad? O riéndose de las rubias. Sí, también en Malta hemos tenido esa misma experiencia. Las habilidades de pensamiento son obligatorias una vez por semana en todas las escuelas. ¿Por qué? Pues porque el ministro de Educación fue la punta de lanza del cambio e hizo que fuese obligatorio en todas las escuelas de primaria y de secundaria públicas el pensamiento forma parte del plan de estudios. Y eso lleva siendo así desde hace ya muchos años. Bueno, fue así durante muchos años, pero luego el gobierno cambió. Y ahora eso no ha continuado. Y eso es lo que tiende a ocurrir. Así que esta mañana, Eduard, decías que quizás deberíamos elegir gobiernos que estén ahí durante más de cinco años para que no cambien, según su rendamiento. Y esa puede que sea una buena idea. Creo que a todos nos inquieta el entorno político. ¿Qué piensa usted acerca de un país en donde todas las escuelas donde no se sepa nada del pensamiento, donde no se impartan clases con respecto al pensamiento, o un país en donde los alumnos no piensen? Entonces, ¿cuál sería el futuro de ese país? Y si él tuviese oportunidad de hablar con los políticos o con los miembros del gobierno o de la educación, ¿qué les diría? ¿Cuál sería su argumentación? ¿Qué les diría? Si pensemos en un país en donde no se enseña a pensar a los niños, donde los políticos no vean la importancia del pensamiento, ¿qué les diría usted a esos políticos o a los ministros de educación para que cambiasen esa técnica? Porque según ella, la gente no piensa, los niños no piensan, ni en la educación ni en la política tampoco. Hay evidencias y datos, sobre todo provenientes de Australia, donde se dice que enseñar el pensamiento mejora el rendamiento en todas las asignaturas. Las notas de todas las asignaturas mejoran gracias a enseñar el pensamiento y eso es genial, ¿verdad? Así que, por supuesto que merece la pena enseñar a saber cómo pensar, aunque solamente sea por eso. ¿Qué predice usted que ocurrirá si no enseñamos a largo plazo, si no enseñamos a pensar? Bueno, pues que seguiremos existiendo, seguiremos avanzando con todas las dificultades que eso entraña, sin dar saltos adelante, sin avanzar, eso es, seguiremos quizá avanzando en círculos, eso es lo que va a suceder, seguiremos avanzando en círculos. Así que tenemos que decidir en qué barco queremos embarcarnos, en este barco en el que va hacia el horizonte o en el que gira en círculos. ¿Pregunta al fondo? Iba primero, perdón. Gracias. Gracias, Edward. Le estoy oyendo hablar constantemente de su enfoque del pensamiento y siempre es un enfoque muy positivo y siempre pienso que es la solución a los problemas del mundo entero. Me pregunto si ve usted alguna limitación a ese pensamiento. No sé, me interesaría conocer también cuál piensa usted que pueden ser las limitaciones. Sí, dice que siempre que le escucha hablar y que le ha escuchado en el pasado, siempre sus conferencias, usted es muy positivo, nos habla de la necesidad de utilizar el pensamiento creativo, pero desearía saber también qué piensa sobre las posibles limitaciones del pensamiento creativo. Limitaciones como, por ejemplo, las técnicas del pensamiento lateral. Si hay limitaciones, ¿cuál serían? Cualquier proceso va a tener limitaciones. No es infalible. Una vez que pruebas, no siempre vas a conseguir el mejor resultado posible. Sí, pero podrás conseguir muchas más alternativas y opciones así que si no haces nada. Así al menos tendrás cosas entre las que elegir si así lo deseas. Pero si estás completamente convencido de que tu pensamiento es el mejor posible y si no te interesa ya tener más opciones, entonces la cosa sí que es mucho más difícil. Gracias. Señorita, sí. Hola, gracias. Quiero preguntar si me respondería a una pregunta sobre Grecia y la Unión Europea. Antes de hacer la pregunta, quisiera saber si usted desearía responder a su pregunta, porque está vinculada a Grecia y la Unión Europea. ¿Puede planteársela? Puede, puede. Puede y veremos. Y responderé si puedo. El domingo los griegos tienen que votar si aceptan las condiciones de la troika. ¿Cómo debe enfrentarse un ciudadano griego a una situación así, a un referéndum así? ¿En qué clave de pensamiento debe pensar? O si lo ponemos desde otro punto de vista, si Malta se encontrara en una situación similar, ¿cómo abordaría él como ciudadano una decisión así? Seguramente con una revolución. Eso es, los griegos van a votar el domingo para saber si aceptan la propuesta, las propuestas de la troika o no. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué tendría que pensar los votantes, los ciudadanos griegos, para así poder solventar esta situación? En Malta, por ejemplo, ¿qué hubiésemos hecho? Se trata de si aceptan ciertos cambios en el gobierno. Y así quizá puede que haya más probabilidades de que quienes tienen dinero en el banco lo puedan recuperar, etcétera, etcétera. Así que, o bien podríamos pensarlo así o decir, no nos importa. Quienes nos han prestado dinero, lo han perdido. En el futuro, seguramente ya no nos prestarán más dinero. Claro, esa es otra posibilidad. Hay dos direcciones posibles que elegir, ¿verdad? ¿Y qué tipo de pensamiento podrían los griegos utilizar para poder así encontrar una solución? Mirar hacia adelante y hacia el futuro y ver el resultado de una elección o de la otra. Quizá utilizar una herramienta. A veces tomamos decisiones a corto plazo y no estamos pensando a largo plazo. Es muy difícil para nosotros pensar a largo plazo. Tenemos una herramienta que se llama... Esta herramienta nos permite tener distintos escenarios. Si hacemos esto, ocurrirá esto. Si hacemos lo contrario, ocurrirá otra cosa. Eso es útil para tomar decisiones. Creo que alguien más había levantado la mano. ¿Hemos terminado? ¿Sí? Eso es interesante. ¿Recomendaría que voten dejando a un lado sus emociones? Entonces, no, no se trata de separar las emociones, no. Porque, claro, esto es un asunto emocional. Creo que habría que decir en qué posición va a terminar por encontrarse Grecia si votamos sí o no y tener eso en cuenta. Así que se trata de centrarnos en las consecuencias y no acabar por estar atrapados en una emboscada por esas emociones y hablar con los amigos y con los compañeros y saber también que ellos qué piensan. Y eso es lo que haría. Otra pregunta aquí. También ese caballero. Ah, ya no. La pregunta de Ruth, otra más y después tenemos que finalizar. Pero estaremos ahí fuera también para hablar con ustedes. Prefiero hablar en castellano. Soy tres cosas, soy aquí. Soy médico, soy estudiante de música y soy madre. Y quiero traer más que una pregunta para Edward, una reflexión. Como siempre he dicho en mi vida y un antes y un después de conocer su metodología, ha supuesto un punto de inflexión tan importante que me lleva casi cada día, como ven, demasiado emocionada para hablar en castellano como para haberlo intentado en inglés. Me lleva casi cada día a intentar imaginar si es cierto lo que dicen los físicos cuánticos y existen muchas realidades paralelas. Si Edward cree posible que en una realidad paralela el pensamiento lateral que todavía mi hijo de 10 años mantiene intacto, en una de esas realidades paralelas esto es factible. Existe eso. El pensamiento lateral que traemos de niños lo seguimos conservando de adultos. Necesito que me diga que sí, por favor. Muchas gracias. Si para él existen los universos paralelos. Ruth ha dicho cosas hermosísimas de usted, que le diré después, pero no tenemos tiempo. Dice que su metodología ha cambiado su vida, pero quisiera saber, si piensa usted que existen los universos paralelos donde sea posible el pensamiento creativo, ha dicho ella, en estos universos paralelos. Sí, pues no, no creo que es posible, no, porque la mayor parte de los sistemas no estarían diseñados como para permitir que tenga lugar el pensamiento creativo en esos universos paralelos. Eso es, puede que no, que no sería posible porque los sistemas no están ahí diseñados, pero cuando todos lleguemos ahí, pues encontraremos la verdad, lo descubriremos. Tendremos que cambiar el diseño de los sistemas para que sea creativo, eso sí. Así que tenemos que eliminar los patrones que tenemos en el cerebro para crear otros nuevos. Creo que sería muy difícil tener un sistema biológico diseñado para poder crearse de nuevo desde el comienzo. Muy difícil. ¿Una última pregunta? ¿Sí? ¿No? Últimas preguntas, última oportunidad. Muy breve, buenas tardes. No hay problema. Tenía dos muy breves preguntas, no sé la respuesta, si será tan breve o no. ¿Qué relación establece entre malestar psicológico y el desarrollo del pensamiento? ¿Y qué relación establece entre la interacción comunicativa y el desarrollo del pensamiento? ¿Entre las segundas preguntas, perdón? Interacción comunicativa y pensamiento. El lenguaje, el lenguaje propuesto como interacción comunicativa, como diálogo. Ok, so, he's asking, what's the relation? ¿Cuál es la relación que establece usted entre el malestar emocional? Que podría ser, por ejemplo, una depresión, un hecho de no sentirse bien con sí mismo. Y después la relación entre eso y el pensamiento, por un lado, bueno, normalmente si no te sientes bien contigo mismo y si te sientes deprimido, pues vas a pensar con mayor dificultad, ¿verdad? Eso para empezar. Y además, como el pensamiento creativo genera endorfinas, ¿verdad? Eso es, alienta la creación de endorfinas. Así que con el pensamiento creativo acabamos siendo mucho más optimistas y por consiguiente reducimos ese malestar que podamos tener. Y por otro lado, la pregunta era saber cómo las habilidades de intercomunicación, cómo están relacionadas estas habilidades con las habilidades de pensamiento. Sí, podríamos decir, bueno, si no estuviese deprimido, ¿qué pensaría de esto? Pero en términos de habilidades de intercomunicación y las de pensamiento, ¿cuál es la relación? Las de pensamiento son más limitadas. Sí, claro, esa sería la respuesta a la segunda. Pero no se preocupe, hablaremos en mayor profundidad fuera después porque creo que requiere una respuesta más elaborada. ¿Alguna otra pregunta? Herman, ¿no? ¿No hay más preguntas? ¿Perdón? Sí, es cierto, perdón, pero no lo hemos oído. ¿Cuál es el test de los calcetines? No lo comentamos. ¿Cuál es el test de los calcetines? ¿El test de los calcetines? Pues que si miras hacia abajo, entonces verás los calcetines y hablarás de ellos. Sus calcetines. Le acaban de regalar unas nuevas que seguramente llevará puestas esta noche. Muchas gracias. 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 Gracias.